Para este momento ya hay una fijación alrededor de 12 personas que ya están plenamente identificados, plenamente reconocidos. Estamos hablando de que hay evidencia testifical, evidencia tecnológica, también hay pruebas realizadas de absorción para ver el nivel de manejo de armas y relacionado. En ese sentido ya hay un direccionamiento prudencial, fortalecido y contundente, así es que en cuanto a la participación y responsabilidad tenemos el trabajo súper encaminado. La institución policial, tanto la comisión, también interventora y el mismo gobierno, genera y estructura conceptos claros para que en esos centros pueda privar lo que es la dignidad. Porque aún nuestros privados de libertad merecen ser tratados como personas, como seres humanos que es inherente a ellos, también como personas con dignidad, con sus derechos humanos y todo lo que corresponda. Por tal razón estamos consternados por ese hecho. Sin embargo, la actuación y la respuesta policial ha sido contundente, rápido. Se han decomisado 21 armas de fuego, entre ellos hay 18 armas cortas, pistolas, calibre 9 milímetros. Tenemos un AR-15, tenemos dos miniusis y dos granadas de fragmentación.